¿Cómo andas amigo? Bien, preocupado. La verdad que no nos esperamos este ataque sobre todo a Ucrania, no nos esperamos esta eficiencia, rapidez, implacables los rusos avanzando por todas direcciones. Putin está haciendo lo que dijo no iba a hacer y por lo tanto la preocupación no tiene fin porque no se sabe hasta dónde va a ir. En tres días rompió tres tratados pese a que Ucrania no es miembro de la OTAN, por algo no se lo incluyó, se preveía esto, esperemos que esto pare por lo menos en territorio ucraniano. Acá en Europa ya han movilizado las flotas, han llamado a todos los que estaban de Franco en las bases navales, en Francia, en Gibraltar, la base británica, la base de submarinos nucleares en Escocia, la movilización militar es sin precedentes. Europa en vilo de una guerra posiblemente la más grande después de la Segunda Guerra Mundial. Escuchame una cosa, porque es lo que hablábamos hoy con el chat y que estábamos tratando de descifrar. ¿Vos crees que lo que está haciendo Putin es para evitar que la OTAN, que Ucrania entre a la OTAN y la OTAN se siga expandiendo? Bueno, el discurso, la verdad, las similitudes son de pesadilla, Momo. El discurso de Putin del otro día hablando de Ucrania como si fueran infradotados, hablando de la época de la Rusia imperial y del SAR y de reunir, hacían acordar al discurso de Hitler previo a la Segunda Guerra Mundial. El discurso de Boris Johnson hoy hablando de Dark Sauer, en el Parlamento, hizo acordar a las palabras de Winston Churchill, el momento más oscuro, así lo decía Churchill, la manera en que fracasó a las negociaciones de Emmanuel Macron, donde realmente hizo que acá en Francia se petrificó el país porque no esperaban una declaración así. Por dos palabras no dijo que Francia está en guerra. Hicieron acordar también a, bueno, hace días que se hablaba de Emmanuel Macron como posible premio Nobel de la paz por la gestión que había hecho. Es el presidente de Francia, también hay elecciones nacionales acá. Sabemos que los políticos son pillos en todos lados, pero es también el presidente rotativo de la Unión Europea, por lo tanto tenía que poner la cara. Todo eso se fue al diablo. Putin hace unos días dijo que estaban haciendo ejercicios militares y que nos iban a terminar. Volvían a sus bases, las bases estaban a 60 kilómetros y Putin dijo hace dos días que las tropas que mandaban a esa región pro-Rusia, se llama el Donbass, donde estaba Donetsk, el Shakhtar Donetsk. Ahí fuimos muchas veces en el sudeste de Ucrania, donde siempre fueron pro-Rusia, pero se esperaba de última que entre ahí, pero esto no se lo esperaba. Con esta rapidez en el medio de la noche, a estas horas están entrando los tanques rusos a Kiev. Ahora, yo te hago una pregunta, amigo, pero te la hago como... Hay deportistas, está cerrado y ya no hay comunicaciones, han bajado todas las webs de Ucrania, los rusos mismos han bajado las de ellos, ataques cibernéticos y en cuestión de horas va a haber un gobierno títere ruso en Kiev. Ahora, yo te hago una pregunta, y esto ya es más como a nivel personal. ¿Para vos tienen que deponer las armas los ucranianos o tienen que pelearlas? La verdad que no estoy al tanto. Lo que sé es que hoy la batalla por Chernobyl fue cuestión de horas, donde está el sector nuclear. Conozco amigos cuyos amigos están ahí, del ejército británico, oficiales, operando los sistemas antitanques en los británicos. Se tuvieron que replegar, hay gente norteamericana operando el sistema antitanques Javelin, Javelina, con más alcance. Un misilazo eso, si un tanque T-72, 32 rusos sale volando por el aire. Los rusos tienen una cantidad de tropas enormes. Tradicional de ellos, 40.000 tropas especiales, Momo tienen, Spetna se llaman. ¿Cuarenta? Es un montón de gente. O sea, una tropa especial es supuestamente un regimiento, son tropas de élite, no hay muchas. Operan en grupos chicos, detrás de las líneas enemigas. Todo un concepto tradicional que viene a la época del ejército rojo, con una cantidad de infantería tremenda, con tanques, con una aviación que es 10 veces más grande de la de Ucrania. Cabeza a cabeza, acá los rusos le llevan por lo menos 8 o 9 a 1 contra los ucranianos. Armamento, los ucranianos han entrenado civiles, son carne de cañón. Me hace acordar este panorama a lo que fue la invasión alemana en Polonia. Tal cual, cuando intentaron parar tanques con caballos. Sí, sí. Bueno, por ahora la OTAN sorprendida hasta cierto punto, porque lo que realmente acá sorprende a los que hemos estado siguiendo las noticias durante las últimas semanas es que fue una invasión avisada hasta cierto punto. Terminó haciéndolo, o sea, realmente Putin está descontrolado. Hay una serie de medidas económicas que ha tomado Europa y los Estados Unidos con los rusos que ya le han hecho perder 45.000 millones de dólares. Se han hecho target 100 oligarcas, gente que se convirtió en multimillonaria cuando se privatizaron las reservas de petróleo y de gas de Rusia, cuando cae la Unión Soviética, que son todos allegados a Putin. Se lo sacó el sistema SWIFT de transferencias bancarias internacionales. Toda una serie, se habían frisado las cuentas de bancos en Europa. Y así todos los rusos no paran. O sea, van por Ucrania, hay una lista, nos dicen en el Ministerio de Defensa británico, una lista de personalidades ucranianas que van a ser los primeros o en ser ejecutados o en ser prisioneros o torturados. Rusia va a tomar control de Ucrania y Europa respira y espera de que esto pare en la frontera con Polonia. En cuanto un ruso ponga un pie en Polonia, se arma la tercera guerra. Eso es lo que yo te iba a preguntar, que es la gran pregunta que yo le hice al chat y que cada uno me dé su opinión. ¿O Putin pone, o sea, un gobierno invade y anexa o continúa por Polonia? Para mí son tres caminos. No sé si vos ves otro. No, la verdad que esperábamos que nosotros, o sea, esperábamos que eso pase en esta semana con estas dos regiones, estas dos nuevas repúblicas del Donetsk y Rugansk, donde se han autoproclamado independientes y donde son pro-Rusia. Yo he estado ahí, ya te conté, y lo contamos acá en el streaming, las estatuas de Lenin y de Stalin presentes, siempre fueron pro-Rusia. De ahí. Ucrania tuvo un presidente pro-Rusia hasta el 2014. Cuando eso cambió, los rusos anexaron Crimea. Y esperaba que pase eso, que anexen esto y que paren ahí. Pero no esta invasión desde todos los frentes, que obviamente esto apunta a Kiev, que está en el medio del país. Se prevé un bombardeo ahora. En Chernóbil está a 70 millas, 110 kilómetros de Ucrania, y con ya los aeropuertos desconectados y todas las torres de comunicaciones interceptadas. Las tropas especiales rusas van a entrar seguramente a las próximas horas a Kiev y van a remover al gobierno y van a poner un gobierno a ellos. El alcalde de Kiev es Klitschko, ¿te acordás? Boxeador, peso pesado. ¿Vladimir Klitschko? Sí, son este... No, creo que es el hermano, no es Vladimir. Viste que eran dos hermanos. Dos, sí, sí. Vitali, Vitali creo que es el índice de Kiev. Realmente complicado. Seguramente yo el sábado esté emprendiendo viaje hacia Kiev. ¿Vos estás loco? ¿Cómo que te vas a Kiev, boludo? No, es mi trabajo y vamos a ir a reportar lo que está pasando. Pero bueno, por lo menos por el momento no se puede volar a Kiev, a ningún lugar de Ucrania. Vamos a ir a Varsovia y de ahí vamos a ver cómo llegamos. Hay un paso fronterizo abierto con ocho horas de espera. No vamos a hacer ni a inmolarnos ni a ser de kamikazes. Vamos con los recaudos que hay que tomar y a informar a la gente con la mayor objetividad posible. Obviamente acá hay otro lado de la moneda que no conocemos. Los medios, los rusos en Rusia, la oposición no es muy grande. Hay muy poca libertad de prensa o objetividad en la prensa. Hay canales regulados por el gobierno ruso. La verdad que a mí me da mucha rabia porque he estado muchas veces en Rusia y ellos se sienten siempre, lo hemos hablado, prejuzgados, malentendidos. Se los ha puesto siempre como los malos. Así se ven los rusos. De hecho, ahora mientras hablamos hay protestas en 20 ciudades rusas contra la guerra. Sí, hay detenidos, muchos detenidos. En lo que fue la Segunda Guerra Mundial, un aliado formidable, implacable. Los reportes que vienen desde Ucrania son realmente apocalípticos. El panorama no es bueno. No vamos a mentirle a la gente. No quiero ser ni dramático ni amarillista, pero estas tropas especiales son un montón. Son carniceros con un crematorio portátil. No toman funcionarios de guerra. Es así, Momo. La verdad es tremendo. Obviamente acá hay mucho de propaganda. Los británicos ya, como dije, han avisado. Van a salir tropas a defender Polonia y los países del Báltico, Letonia, Lituania y Estonia. Los primeros que salen siempre son los burkas, los nepaleses, que son mercenarios, grandes guerreros. Argentina los enfrentó en las Malvinas. Van a salir los Royal Handels, los SIS, los SPS, todas las tropas. Esto realmente no nos esperamos que esto escale tan rápido a esta velocidad. Pero realmente el ataque ruso ha sido similar a... Se me cayó. Perdón. Al Ritz-Rain Nazi de la Segunda Guerra Mundial. Sacaste la cámara, eh. Perdón, Momo, sorry. Venimos de un día larguísimo y todavía no terminamos. Escuchame, pará, pará. Esto recuerda al ataque nazi y la rapidez. El Blitzkrieg. Sí, pero bueno, no nos esperamos. Estamos en el 2022. Están diciendo estas cosas. Acá en Nantes hay una base militar francesa. Está del otro lado. Están los destructores. Están preparando todo. Obviamente acá hay que ayudar por aire primero a los ucranianos y sobre todo esperar que los rusos no se aventuren más allá de la frontera. Esa es la gran preocupación ahora. Pará, pará. Viste que ahora armaron a 10.000 civiles. Prohibieron la salida de gente entre 18 y 60 años. Yo por eso te digo, yo a nivel personal... Con eso, Momo, o sea, realmente, bueno, justamente estamos en Francia, ¿no? Donde siempre se juzgó a Petain como un traidor en haber rendido Francia a los nazis. Él decía que era para evitar una carnicería. Es una decisión muy difícil. La verdad que no estoy tampoco tan al tanto del poder... Me sorprende, obviamente, lo que te puedo decir es que lo que nosotros calculamos podía llevar dos semanas. A los rusos les llevó 12 horas. O sea, realmente se han largado todo. Han puesto todo. No, no, yo creo que en Kiev, ahora a las 3 en teoría iba a haber un bombardeo. Y armar a los civiles, eso no es un buen síntoma. Significa que va a ser hasta a que caiga. Sí. No, no, obviamente no. Justo estaba pensando cuando esto de los civiles, justamente fueron los ucranianos y los bilorrusos que llegaron al búnker de Hitler, ¿no? Y tuvieron que exterminar la última línea de defensa, que era la juventud hitleriana y los ancianos que defendían. Eran chicos y viejos. Hablando del año 45, estamos en el 2022. Es como ver una película de terror esto. Yo la verdad, lo único que tengo miedo es que se meta alguien de Europa, porque si Putin dijo que si se metía alguien, iban a tomar represalias contra ese país. Las guerras son conflictos peleados por jóvenes que no se conocen entre sí, arregladas por viejos que se conocen entre sí. Esperemos que ahí arriba hayan arreglado algo y que esto no prospere, que Ucrania sea carne de cañón y que no prospere esto. Las imágenes que vienen del lado ucraniano y los rusos, por ejemplo, veía un informe ayer desde Moscú donde el 5% de los rusos pensaban que Rusia tiene la culpa de esto. O sea, ellos ven al occidente como el causante de esto. Acá no es coincidencia el tiempo. No está Angela Merkel, no está Donald Trump. El retiro a Afganistán fue caótico y eso se percibió como una debilidad. Ahora Europa tiene que movilizarse rápido porque los rusos han entrado y han pisado a los ucranianos como en su momento lo hicieron con los nazis. Vos sabés que yo creo que mañana cae Kiev. Esta noche, ¿cómo? Sí, sí. Sí, esta noche cae Kiev. Ahora, el tema está en que Inglaterra, al igual que la OTAN, dijo que se metían si entraban a Polonia o si tomaban... A ver, ¿el límite es tomar Ucrania o...? No, ahora son medidas económicas las que te dije. Sacarlos de la bolsa, los bienes y demás. Está reunido el G7, que era el G8 cuando estaba Rusia. A Rusia lo sacaron cuando pasó lo de Crimea en el 2014. Está reunido el Consejo de Seguridad de la OTAN. Está reunido el de las Naciones Unidas, que es el más obsoleto y el más dubitativo de todos. Pero acá el G7 involucra también a los japoneses. Porque hubo reportes, esperemos que sean solamente reportes. No es nuevo esto, pero es una casualidad que en el mismo día que pasa esto... Los chinos solo vuelan a Taiwán. ...se dispararon aviones chinos de reconocencia en la isla de Taiwán, que es un anhelo viejo de los chinos. Hace acordar todo esto a Japón en la segunda... Manchuria. Manchuria. Sí, sí, sí. El ingreso de los japoneses en Manchuria, que fue de las primeras utilidades. A ver, yo quiero creer que se va a detener acá y que lo de... No amarillista, ni sensacionalista, ni alarmista. Pero estamos shockeados con la velocidad y la eficiencia que pasó todo. Yo por eso te digo que a mí... Yo quiero ver qué es lo que va a pasar mañana cuando caiga Kiev. Justo estaba hablando con alguien de acá de España que me dijo que acá en España también están alertas las tropas como para estar movilizadas. España ha mandado dos barcos y personal como miembro de la OTAN a lo que son los países bálticos, entiendo. No, España va a tener presencia militar. Van a entrar este... Acá entran todos. Así se maneja la OTAN. ¿Entran todos o no entra ninguno? Y sí, no, España va a participar. Obviamente es un aviso a todos. Esperemos que quede ahí, Momo, la verdad. No lo sé. No te puedo decir más porque... Es imposible porque aparte... Son como cuando la gente mayor acá nos dice... Cuando los soviéticos entraron por el frente del este, no le creíamos nada, ni los campos de concentración que exageran, que ellos mismos tenían campos de concentración en Siberia. Y después los rusos dijeron, ¿vieron? Le dijimos y no nos creyeron. Las imágenes de gente de extrema derecha en Ucrania con banderas nazis también existen. Eso no es nuevo. Yo he estado en esos países y, por ejemplo, en el Shakhtar Donetsk, que es un club que ahora se fue de la ciudad de Donetsk, estaba lleno de jugadores brasileros siempre. Y yo he visto a los ucranianos haciéndole ruidos de monos a los chicos brasileros en su propio equipo. Son sociedades complicadas. Sí, y los porancos también, ¿eh? Santos ni mucho menos. De hecho, los soldados que subieron la bandera del Ejército Rojo al Reichstag eran ucranianos, del primer frente ucraniano y bielorruso. Ahora estamos en 2022, la realidad es otra. Vamos a ver qué pasa esta noche. Es un día largo. Se vienen días largos. Vamos primero el sábado seguramente a Varsovia y de ahí a tratar de hacer los 800 kilómetros hacia Kiev si se puede entrar. Y bueno, vamos a ver cómo también vamos a estar cerca de las tropas de la OTAN en la frontera para ver cómo se preparan. Ya hicimos contactos con los británicos. Bueno, vamos a ver de qué manera y cómo cubrimos esto con la mayor seriedad y sin tampoco inmolarnos ni ir de kamikazes ni tampoco como fanáticos de la guerra. Yo la detesto. No quiero ir a ninguna guerra ni nada. Pero bueno, es el trabajo y vamos a tomar los recaudos posibles. Ahora, o sea, ¿se podría decir que vas a ser corresponsal de guerra? Bueno, sí. De hecho, ya lo sos. No estás en la zona de conflicto, pero lo sos. Bueno, acá están cargando provisiones en un barco que van, dan la vuelta. Acá no pueden entrar los destructores. Dan la vuelta y empiezan a movilizarse. Sí, es una zona de conflicto hasta cierta manera. Sí, Nantes. Ahora, ¿qué va a pasar con el gas? Porque Europa toma medidas económicas. Subió el gas, subió el petróleo, subió el trigo. No, no, pero pará. El petróleo, subió el trigo. No, no, pero yo lo que te digo es, ¿le va a cerrar el gas a Europa, Rusia o...? Sí, pero ya hay planes desde Noruega, el Medio Oriente. Europa puede sobrevivir sin el 30% del gas ruso. El gasoducto que iba por el norte, el Nord Stream 2, ese ya Alemania ya lo suspende. Era un proyecto ruso, los rusos invirtieron muchísimo dinero. Iba del norte de Rusia al norte de Alemania por el mar Báltico y los alemanes le sacan la licencia temporalmente. Va, boludo. Yo lo que hablaba hoy con el chat, digo, uno nunca cree que va a vivir una guerra. Estamos ahí en la puerta de una. Va, a ver, ya está la guerra, pero puede pasar a mayores. Yo creo que la gente está muy confiada de que no va a pasar nada, pero sinceramente Putin dijo que no iba a hacer nada y resulta que ahora está tomando Ucrania. Putin haciendo ejercicios militares y él y su vocero y su... Cuando retiró las tropas, una mujer, su vocera marina, no sé cuánto, dijo el oeste se va a acordar de este día como el día histórico que le demostramos al mundo que en Rusia tenemos palabra y la cumplimos, al diablo. Después Rusia dijo que estaba haciendo ejercicios militares, que dejen de ver películas, retiró las tropas a 60 kilómetros, las volvía a poner, nunca las sacó de Bielorrusia y después dijo que entraba al Donbass con tropas de paz y termina no solo tomando todo, sino entrando a todo el país. Obviamente lo primero que sacamos de esto es que Putin no es un tipo confiable, que los 300 diputados también que votaron en el Parlamento ruso el reconocimiento de estas repúblicas independientes en un día también son responsables de esto. Pero bueno, los rusos tienen su versión también. Es muy difícil juzgarlos también, Momo. No conocemos realmente todo, pero increíblemente, increíblemente, en febrero del 2022 decimos que Europa está en guerra. Yo acá, porque vos sos un tipo objetivo con respecto a un montón de cosas. Vos viste el tuit de Ucrania, lo que sacó. No, ¿qué sacó? No, decime. Sacó una foto, un dibujo de una ilustración de Hitler como acariciándole la cara a Putin. Como diciendo, Putin es Hitler. Yo, a ver, desde mi punto de vista te digo, o sea, lo que a mí me parece. Hitler hizo una masacre étnica y una conquista sin precedentes de un tipo que estaba loco y que masacró un montón de personas. Que no es el mismo móvil que tiene Putin. A Putin no le importa ni lo religioso. Es netamente económico y estratégico. Yo creo que esa comparación es estúpida, pero a mí me da miedo algo. Yo siempre le... Ni siquiera económico. Acá las razones con las que habló Putin el otro día. Hablaba de revivir la Unión Soviética, de revivir a la Gran Rusia. Hablaba del zar no sé cuánto. Realmente eso es más preocupante. Eso parece el emperador Hirohito, ¿no? Que estaba enseguecido por conquistar. Eso es lo que preocupa, porque si la economía sería más fácil. Ahora le ponen sanciones económicas y así todo el tipo avanza. Cuando yo te lo comparo, digo, la gente, lo importante de estudiar la historia es que esta película se vio... Yo tengo algunas comparaciones, vamos a suponer. Todo este conflicto empieza con una supuesta ofensa ucraniana al frente ruso. Lo mismo que hizo Hitler cuando invade Polonia. Dice, me mataron, mandaron gente a la frontera, mataron tres soldados, dijeron, listo, empezó la guerra. Viene y dice, no voy a seguir conquistando. Firma con Chamberlain. Desmilitarizar y desnazificar Ucrania. Esas fueron las palabras que usó. Es aniquilar militarmente a un país. En esto sí lo voy a asimilar con Hitler. ¿Vos te acordás que Chamberlain va con el papel que le firma Hitler, que le garantiza, no vamos a avanzar, nos quedamos con esta parte, dividimos Polonia con los rusos y se acabó y no pasó. Vio que pudo y lo hizo. Sí, sí, bueno, en ese sentido sí es comparable. El discurso también. Obviamente 10 billones de gente exterminada hacen la gran diferencia en esto. En cuanto al poder, la razón, las mentiras, es similar a Hitler, de entrada. A ver, yo me refiero a lo militar. Después, la Segunda Guerra Mundial no tiene nada que ver con lo que está sucediendo ahora. Ahora, Momo, y a lo que la gente tiene que saber, es que ahora existe algo que se llama OTAN, que es un tratado entre naciones civilizadas que antes no existía. La OTAN nace después de la Segunda Guerra Mundial. Y tiene un montón de miembros y muchos miembros que hacen de barrera entre lo que está pasando y Europa Occidente. Países que están siendo protegidos. Polonia, los Bálticos, Hungría, Rumania, Moldavia y demás. Y el poder combinado de Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, la Unión Europea. Militarmente, acá hay una superioridad tremenda y el mismo Putin lo reconoció. También recordó al mundo que Rusia tiene armas nucleares. Eso está bien, no, eso está bien. Pero bueno, no nos vamos a anticipar. Vamos a ver qué pasa el próximo día, el próximo fin de semana. Dónde para, hasta dónde para. Qué puede pasar en el mediano, en el corto y en el largo plazo. Porque obviamente Putin puede decir algo. Se rearman, se reaprovisionan y siguen más adelante. Esto, obviamente, hay un quiebre entre el líder de una potencia militar como Rusia, que faltó a su palabra, le mintió al mundo y ahora está haciendo otra cosa que pone en peligro la paz mundial. Y me llama y no sé qué hacer. Llama y me llama y si volveré, porque tú eres mi pasado. Y lo mejor que me había pasado también. Y me llama, me llama y no sé qué hacer. Llama y me llama y si volveré. El no poder entendernos es lo que no logro entender.